...en Chiquián, de los que han venido de diferentes partes del país para estar con ustedes. ¿Ya? Los están viendo a los autores para que les tienden sus cuadernos, puedan hablar con ellos, se puedan fotografiar con los escritores. ¿Ya? Es una foto de auditorio, porque posteriormente va a haber una foto oficial en Plaza de Arras, pero ahora todos los vamos a trabajar aquí en el auditorio. Sigan con las fotos, no hay inconvenientes. Todos estos señores que están aquí son los escritores que han venido y las escritoras que han venido. Por favor, tomen una foto. Para que, si hay alguna profesora por aquí, hay alguna profesora del colegio, un instituto, aquí, para que convencen y se tomen fotos los escolares con sus escritores. No se vayan. Ahora acá, después en la plaza, ¿ya? Para que le puedan fijar un orden, después vamos a salir. Que no se vayan los escolares. ¡Muchas gracias!